Bueno, gracias a todos los presentes. Yo soy Mariano de Tubeca Argentina y hoy estamos con Eud Bills School y vamos a ofrecer una charla de proceso de selección en la era 4.0 por Javier Pelaez, así que daremos comienzo a este webinar. Muy bien, pues nada, no sé si Álvaro quieres decir algo. Sí, perdona, perdona, que se ha entrecortado un poco. Muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias a Tubeca Argentina desde Eud Business School, desde la Escuela Europea de Dirección Empresa. Para nosotros es un orgullo poder participar en este tipo de eventos con vosotros y sobre todo enfocado a un mercado tan interesante como es todo el cono sur, donde Argentina yo creo que tiene un papel bastante protagonista. En el día de hoy, bueno, pues tenemos con nosotros a Javier Pelaez, que es uno de nuestros docentes expertos en temas de gestión de personas y de recursos humanos, que va a impartir una conferencia sobre los procesos de selección en la era 4.0 y que consideramos, vamos, que es un tema bastante de actualidad en estos momentos. Javier, si te parece bien, ya te dejo a ti presentarte con todos tus galones, que tienes bastante experiencia en esto y nada, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias a Tubeca Argentina por esta oportunidad. Todos tus galones, que tienes bastante experiencia en esto y nada, muchísimas gracias por tu participación. Si oye el retorno, no sé si tengo que esperar, bueno, vale, en todo caso, bueno, para mí es un placer de nuevo colaborar con la que ya es mi casa, con EUD Business School y además hacerlo para un país querido como Argentina, que la verdad es que la verdad es que alguna cosa en mi trayectoria profesional he tenido la ocasión de hacer, pero en todo caso, bueno, pues será un placer intentar aportar valor en esto del recurso humano y del empleo. Se oye mucho retorno, no sé cómo puedo evitar este ruido, porque es insufrible, es insufrible. A ver, ahora, ahora yo creo que, eso es bien, perfecto, es que si no me estoy oyendo todo el rato. Ok, decía que es un placer para mí, bueno, me llevo dedicando, voy a compartir mi presentación para no dilatarlo más. Antes de nada, sí que me gustaría insistir en lo que ya venía comentando antes con los compañeros, con Mariano, con Álvaro, que ya me conoce. Lo más importante de este tipo de conferencias online entiendo que son, bueno, pues después cuando se abre el debate final entre todos los participantes, cuando hay dudas, cuando hay consultas de cualquier tipo y de cualquier género, cuando se abre ese tipo de debate, yo creo que es donde más se puede sacar provecho. Les invito a todos ustedes para que así procedan, porque si no se va a convertir en una masterclass vacía, en la que puedo estar 24 horas hablando y no exagero, pero al final no aporta mucho valor. Sería conveniente que ustedes participasen en la medida de sus intereses. Voy a presentar con mi pequeño PowerPoint de apoyo, que supongo que ya lo estén viendo, si no es así me dicen. ¿Qué tiene por título procesos de selección en la era 4.0? Pues efectivamente estamos en la era 4.0, ¿no? Y bueno, pues incluido un servidor se ha tenido que amoldar y adaptar y diversificar su perfil para amoldarse a los tiempos que son realmente dinámicos y veloces. Bueno, yo soy Javier Peláez, soy de Santander, del norte de España, resido en Madrid, donde trabajo, soy licenciado en Derecho y me he dedicado prácticamente toda la vida, en 17 años, a consultoría estratégica de recursos humanos, he dirigido en multinacionales, pero también he seguido profesor y soy profesor de universidad. Y sobre todo uno de los aspectos que llevo a cabo a lo largo de mi trayectoria y que continúo haciéndolo es el tema del acompañamiento profesional para procesos outplacement, de recolocación y transición de carreras profesionales y, bueno, pues trabajo con perfiles de todo tipo, a nivel nacional e internacional, acompañándoles otra vez al empleo, una vez que por situaciones de crisis o de reestructuración de empresas se han visto abocados al desempleo. Actualmente tengo 16.000 contactos en LinkedIn, por lo tanto, yo creo que es una herramienta a la que EUDE siempre me invita a participar para aportar mi visión en esta red. Yo creo que es una red que es imprescindible y estamos hablando de empleo y no puedo dejar de insistir en esta red. Para mí ha sido y ha significado todo, más allá de los, pone 14.000, está un poco anticuado, ya estaríamos hablando de 16.000 contactos, que más allá del número, sí que es cierto que trabajándolo con calidad y con estrategia puede servir y de hecho sirve, no es un tema debatible, sirve para acercarse a los objetivos profesionales que uno se plantee. He trabajado en muchos sitios, he trabajado en multinacionales, en organizaciones públicas, en universidades, he trabajado en empresas de trabajo temporal, que yo no sé si en Argentina tenéis una modalidad parecida, me imagino que sí, que es las empresas como ADECO o RANSTAD que se dedican a trabajar la temporalidad, el outplacement, negociación colectiva, en fin. He trabajado en muchos sitios y esto me da una visión muy global de lo que es el mercado de trabajo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en esta horita, insisto, que lo más importante va a venir después, en el debate que se abra, voy a intentar, bueno, pues dar pinceladas, porque tampoco tenemos mucho tiempo, acerca de dónde veníamos, pero de dónde veníamos hace 100 años, no, de dónde veníamos hace apenas 15 años, es decir, que esto va rapidísimamente y seguramente que este webinar se quedará obsoleto dentro de cinco. Por lo tanto, esto es algo que dicen los expertos que estamos ante la revolución más importante que el ser humano ha vivido jamás, pero ni la revolución del fuego ni ninguna otra, ¿no? La revolución digital ha traído y trae y va a traer cambios significativos en todos los ámbitos y en el nuestro, que es la gestión de personas, del empleo, pues los ha traído y los va a traer y los seguirá trayendo. Por lo tanto, bueno, pues hay que estar muy al día de lo que sucede ahí fuera, ¿no? Vamos a hablar de la evolución, ya digo, desde finales de los años 90 hasta nuestros días, del impacto de la transformación digital que ha tenido y que sigue teniendo, de las nuevas tendencias en los procesos de selección que se vienen observando y que empresas de todo tipo, no solo multinacionales, sino de todo tipo, están incorporando. Voy a hablar de lo que yo conozco, que es España y Europa, pero evidentemente tengo muchísima vinculación también con Latinoamérica y me consta que muchas de estas explicaciones son aplicables a estos países. Vamos a hablar de las fases del proceso de selección, genéricamente. Yo creo que es una visión importante, al que me da cuenta de que he participado como candidato en más de 100 procesos de selección y esto obviamente me legitima para poder decir en qué me he equivocado, que es en muchas cosas y sobre todo esto es un poco lo que trato en la tarde de hoy de transmitirles y de, bueno, pues de alguna forma compartirles, ¿no? Que de los fracasos muchas veces se obtienen las mejores enseñanzas, ¿no? Y es un poco lo que voy a terminar de decir en este webinar, ¿no? Cómo he ido fracasando en los distintos procesos de selección en los que he ido participando hasta el punto de que después me salga a todos los trucos porque ya me dieron ustedes que después de 100 procesos de selección de todas condiciones y de todo tipo, pues uno ya se va haciendo ciertamente experto, ¿no? Y después voy a indicar unas cuantas claves y técnicas, a mi juicio, personales, con toda la humildad posible para que a ustedes les pueda servir para poder superar los procesos de selección a nivel internacional que se encuentren con los matices culturales que cada país tiene que se encuentren en el camino, ¿no? Bueno, ¿de dónde veníamos? Ya digo que no veníamos hace 100 años. Esto no estamos hablando de la guerra de sucesión. Estamos hablando del año 95, 94, 93, que yo estaba terminando el instituto. Yo tengo 43 años. Y, bueno, pues se veía el mercado laboral muy lejos, ¿no? Yo acabé la carrera de Derecho en el 2002 y cuando aquello lo que había que hacer es coger los currículums físicamente, en la era 1.0 que llamaban, ¿no? Coger los currículums físicamente y estar muy pendiente de la prensa escrita. Fíjense ustedes, ¿no? Que algunos, seguro que por edad igual le estoy hablando de chino, pero antiguamente las ofertas venían en unas hojas de un color especial dentro de la prensa escrita, ¿no? Pues como si ustedes en Clarín, que creo que es un periódico de buena tirada en Argentina, tienen un apartado de varias hojas en otro color, sepia, y ahí es donde venían todas las ofertas, ¿no? Buscábamos cuál era la dirección y nos personábamos físicamente los candidatos a dejar el currículum, el CV, físicamente, ¿no? O bien el porfolio, los perfiles más creativos de diseño, ¿no? Evidentemente, no había otra forma de llegar al candidato y la información que se tenía de los candidatos y de las empresas muchas veces era súper limitado, ¿no? Muy limitado. A principios del 2000 y hasta el 2009, 2010, bueno, pues comenzamos con el reinado de Infojobs, ¿no? Aquí en España, o Laboris, o Monster, las webs de empleo tradicionales que en Infojobs ha estado reinando y sigue reinando como la número uno ha marcado una era y ya empezaban a, bueno, pues, digamos, a normalizarse y generalizarse las webs dinámicas, ¿no? En el que podías, de alguna forma, interactuar adjuntando tu currículum, que eso de adjuntar era una auténtica novedad, ¿no? Yo me acuerdo en el 2003, 2002, 2004, que todavía adjuntar documentación en las webs dinámicas no era del todo fácil. Entonces, bueno, pues hay muchas webs de propias empresas que empiezan a potenciarse de aquella manera, no de una calidad adecuada, pero, bueno, las empresas más grandes son las que primero empiezan a elaborar unas webs en las que pueden interactuar con los candidatos y ahí ya se puede saber un poco más de ese candidato y de la propia empresa. Entonces, se empieza a tener una relación bidireccional mucho más abierta, ¿no? Y mucho más fluida. A partir de ahí, bueno, pues empieza otro de los reinados que hoy en día duran, ¿no? Que es el reinado de LinkedIn, sin duda. A pesar de que LinkedIn nos llevaría para un webinar que estoy a su disposición, si creen conveniente en otro momento hablar de LinkedIn y hacer un monográfico del tema, LinkedIn, a pesar de que nació en el 2003, nació como web de empleo, fíjense ustedes lo que es la vida, pero como vio que eso no era su negocio y que lo estaba haciendo francamente muy mal y que había otros competidores que lo hacían mejor, pues dos años después, Dyer, que fue uno de los socios creadores de esta red, bueno, pensó que igual era una buena opción dejar una red de networking a disposición de los propios usuarios y que fuesen ellos los que, mediante colaboraciones y con la teoría de los seis grados famoso, pues interactuasen, ¿no? Y fue así como nació LinkedIn, pero no se empezó a normalizar hasta 2009, 2010, que es cuando yo abrí mi primer perfil, en el 2010, creo recordar, o por ahí, ¿no? Empieza a llegar ya a Europa con muchísima fuerza y empieza a popularizarse, ¿no? De tal manera que no solo con LinkedIn, sino con las redes sociales, ya el abanico de procesos de selección y de obtención de información de los candidatos se amplía significativamente, ¿no? Ya no hay excusa para saber cuáles son las competencias, cuáles son las personas ante las cuales me voy a enfrentar en un proceso de selección, e incluso al revés, ¿quién es la persona que me va a hacer la entrevista? ¿Cuáles son los valores, los principios y la cultura de la organización? Y esto es muy importante por aquello de estar alineado de la organización a la que aspiro, porque muchas veces uno, muchas veces desea lo que realmente no le va a hacer feliz, entonces es importante ahora que tenemos oportunidad de tener a golpe de clic en Google la información brutal de cualquier organización del mundo que ustedes me digan, en el país que me digan, en Australia, Nueva Zelanda, en Argentina o en España, a golpe de Google perderemos media horita, pero esa media horita la vamos a ganar para saber perfectamente si realmente esa empresa es la que a mí me va a hacer feliz o si tengo las garantías suficientes para adoptar a ellas, ¿no? Por lo tanto, esta era es la que estamos viviendo, pero que estamos a su vez dejando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de los recursos humanos 4.0. Incluso hay gente que dice, pues nos estamos adentrando en la versión 5.0, ¿no? Bueno, en todo caso, si nos teñimos a lo que ahora mismo estamos viviendo, pues efectivamente es la transformación digital en los procesos de selección, sin duda, sin duda. Acentuado, además, por esta pandemia maldita que nos está golpeando a nivel mundial y que ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de llevar a cabo procesos de selección vía online, ¿no? Mediante videollamadas o mediante videocurrículums que nos permitan, bueno, pues trabajar a distancia con candidatos y que hoy en día en las propias webs de empleo ya se establece una etiqueta arriba, si ustedes se fijan, en el que ya se determina si es un proceso online debido al COVID 100% o es un proceso mixto o es un proceso presencial. En las universidades que colaboro, muchas de ellas me piden, por favor, que las clases las dé online. En otras es una modalidad híbrida. A veces voy a clase y a veces no. Por lo tanto, todo esto ha cambiado. Y los procesos de selección, pues obviamente, también han cambiado, ¿no? ¿En qué han cambiado? Han cambiado muchas cosas. Han cambiado, pues fíjense, en que han entrado unos elementos, unos players en el terreno de juego que han venido a transformar absolutamente el conocimiento y los hábitos y costumbres de los candidatos, ¿no? Sobre todo del talento joven, ¿no? Si nos dicen hace seis años que TikTok, esa herramienta red china, que iba a cambiar y iba a poner patas arriba todo el sistema de redes sociales a nivel mundial, pues no lo habríamos creído. Y hoy en día son muchísimas las empresas que aprovechándose de los influencers, de los tiktokers, aprovechan para hacer marca de su propia compañía a través de estas redes sociales, ¿no? El social recruiting ha venido para quedarse. Desde hace tres, cuatro, cinco años se empieza a ver de manera más intensa cómo tiene una serie de ventajas brutales y una serie de advertencias que no me cansaré jamás, sobre todo cuando me dirijo a un público joven, de advertir y que, si quieren, vamos poco a poco a desgranar, ¿no? Las ventajas están claras, ¿no? Hoy en día vamos a poder ver, pues evidentemente, al candidato en un multicanal. Es decir, no solo a través de LinkedIn, en el que todos estamos muy guapos, somos todos muy serios y somos todos brillantes. Evidentemente a nadie se le ocurre colgar una foto paseando a su perro por una playa, sino que ahí estamos todos impolutos, ¿no? Desde un punto de vista de marca personal. Son herramientas que trabajan mucho en nuestra marca y son herramientas que nos permiten conocer más allá del candidato, ¿no? No solo desde un punto de vista profesional, sino, bueno, si hace acciones de voluntariado, que tanto le gustan a las culturas anglosajonas, no hay que olvidar que LinkedIn nace de una cultura eminentemente anglosajona, y el voluntariado, si realmente hemos obtenido premios, certificaciones, si nuestras actitudes están validadas, si tenemos recomendaciones 360, y cuando digo 360, me estoy refiriendo a que si nos han validado desde la parte de los clientes, proveedores, colaboradores, que hemos tenido a nuestro cargo, o nuestros jefes antiguos, o incluso compañeros de trabajo anteriores, y que todos ellos me puedan validar, este es el 360, ¿no? Para cerrar ese círculo, por eso les invito a que cuando soliciten recomendaciones siempre lo hagan en este nivel, no solo se queden en las verticales, ¿no? Que es lo que solemos siempre aspirar, sino que tenemos que tener la ambición de que nos puedan recomendar en estos cuatro niveles, ¿no? 360 para cerrar el círculo, y digo que LinkedIn al final nos permite abrir este abanico para conocer mucho más a la persona, pero si no somos, si además no estamos satisfechos con esta serie de información, pues siempre podemos aspirar a Facebook, y fíjense, ahora porque no es menester, pero muchos talleres y workshop presenciales que he tenido a bien impartir, pues con los asistentes he tenido, bueno, pues experiencias reales en las que metiendo el nombre y apellidos de una persona de las que estaba ahí presente, al azar, he podido salir en cinco minutos, como headhunter que he sido y que sigo siendo, ¿no? En cinco minutos me puedo hacer una idea perfecta de quién es esa persona, porque tanto en Twitter como en Facebook, y ahora voy a las advertencias, porque está ligado con lo que estoy comentando, Twitter, en Facebook, en TikTok, TikTok menos, ¿no? Porque es para hacer vídeos dinámicos, medio desenfadados, pero sí en Facebook, sí sus opiniones en Twitter, en Instagram, cómo saben posicionados, y todo esto hace que el famoso Google Your Name, que es nada más y nada menos que meter nuestro nombre y apellidos en Google y darle al Enter a ver cómo estamos posicionados en las primeras tres hojas o tres páginas de Google. Dicen los marketinianos que si salimos en la página 4 o 5 da igual, porque ahí podemos enterrar a un muerto y nadie se enteraría, ¿no? Porque en la página 4 o 5 no busca nadie en Google, ¿no? Díganme ustedes si han estado buscando hasta la página 5 o 6 algo, ¿no? Pero sí es importante saber si estamos en la página 1 bien posicionados, poco posicionados o nada posicionados, ¿no? En todo caso, si no estamos nada posicionados, no será una mala noticia, pero si lo que me encuentro como reclutador es a un candidato que en la página 1 de Google, cuando estoy buscando nombre y apellidos de esta persona, pues está relacionada con asuntos turbios o su información delata una no coherencia entre lo que me quiere transmitir en su currículum, en su perfil de LinkedIn y lo que realmente me encuentro, pues entonces sí que tenemos un problema y un problema serio, ¿no? Por lo tanto, las redes sociales han abierto un abanico para bien y han abierto un abanico para mal. Los reclutadores, más del 50%, incluso hay datos que hablan de más del 70%, es muy difícil determinar este, ¿no? Pero desde luego, yo lo hago y más del 40-50% de los reclutadores para todo tipo de perfiles no solo se queda con el perfil del CV que se encuentra o con esa entrevista de trabajo, sino que a continuación lo que hacemos es ir a las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, si tenemos canales de YouTube, obviamente LinkedIn, si no estamos en LinkedIn no existimos. Por lo tanto, es importante saber cómo estamos posicionados en esas redes. Si lo que queremos es trabajar las redes sociales personales como un ámbito de, bueno, pues mucho más coloquial, de grupo de amigos y decir lo primero que nos pase por la cabeza, estamos en nuestro derecho, pero lo que sí que sugiero es que para que nadie se entere a los cuatro vientos de qué estamos diciendo sin reflexionar cada dos por tres o metiéndonos en temas políticos y religiosos y conflictivos a fin y a cabo que lo dejaremos para nuestro foro interno, ¿no? Pues es mejor pegarle un candado y que solo quede para nuestros 300, 400, 100, 200, mil, dos mil seguidores que será nuestro entorno pues más íntimo o más social, ¿no? Si lo que queremos es, bueno, pues no ser precavidos y arriesgarnos a que todo el mundo sea capaz de que nos conozca por dentro cuáles son nuestras y absolutamente nuestras visiones y nuestras muchas veces y reflexiones en momentos de furia no contenida, pues seguramente tendremos problemas, ¿no? Simplemente este es el tipo de advertencias, ¿no? Porque ¿cómo perder un trabajo o la reputación en un segundo? Pues ejemplo está ahí, muchísimo. No voy a perder mucho tiempo en esto porque no tenemos, pero si usted dispone en Google cómo perder trabajo en las redes sociales pues igual le viene 20, 30, 50, 60, 100 ejemplos en el último mes de personas que gracias a Twitter o gracias a Facebook se han quedado sin trabajo. El caso de Pentsense fue una persona que se quedó su puesto de gerente de una gran multinacional de gestión de tienda de mascotas por pronunciarse en un Twitter que no le gustaba a las madres que amamantaban en público y que la próxima vez que viese a una madre le iba a pegar un puñetazo a ella y a su bebé, ¿no? Dijo esto. Entonces se hizo viral porque esto es lo que tiene Twitter que se hace viral y entonces se hizo un hashtag para que esta mujer se perdiese su puesto de trabajo. Su empresa salió en un tweet oficial diciendo que esa persona ya no pertenecía a la multinacional Petsense, ¿no? O la guardería, ¿no? Una persona que después de muchísimo tiempo consiguió un trabajo en una guardería y no se le ocurre otra que decir mañana empiezo en una guardería odio a los niños pero de algo hay que comer, ¿no? Bien, pues se quedó así tan a gusto, ¿no? Entonces su jefe dijo, bueno, pues tranquila que mañana no te voy a hacer pasar por ese trago mañana no empiezas, ¿no? Bueno, o el tweet racista más famoso en los últimos tiempos, ¿no? La directora de comunicación de una de las agencias más importantes de Estados Unidos a la hora de viajar a Sudáfrica no se le ocurre otro en el aeropuerto de Filadelfia creo que fue que viajaba a Ciudad del Cabo que decir en un tweet voy a viajar a África espero no coger el SIDA y a continuación dice en el mismo tweet Ah, no, es broma que soy blanca, ¿no? Os juro que les juro a ustedes que esto es así Entonces y coge un avión, ¿no? Entonces las 12 horas que duró el vuelo entre Estados Unidos y Sudáfrica se hizo tan viral en su comentario aparte que tenía un puesto de responsable de comunicación externa de la empresa imagínense ustedes se hizo tan viral que una vez que llegó al aeropuerto de Ciudad del Cabo pues ya estaba despedida ¿no? lógicamente por lo tanto ojo mucho ojo y por último phishing y spear phishing ahora que estamos todos amenazados por la ciberseguridad que es algo capital para todos nosotros en lo personal y en lo profesional si miramos en España lo que está sucediendo es aterrador hace apenas no llega un mes ha habido un craqueo que no hackeo un craqueo palabra con propiedad de todas las cuentas del Ministerio de Trabajo que dan las subvenciones y las prestaciones a las personas que se han quedado sin trabajo fíjense ustedes que en España son 4 millones de personas y que no saben si ahora el día 10 que es cuando tienen que cobrar no saben si van a poder cobrar ¿por qué? porque se han metido los crackers y han vulnerado todos los sistemas de información y ahora no podemos saber si los que están en desempleo van a poder cobrar o no esto ha pasado en Vancouver creo que fue no, en Baltimore en Estados Unidos esa ciudad fue secuestrada entera y fue mediante un ransomware ransomware es un sistema informático que lo que te hace secuestrar toda la información y te pide un rescate para liberarlo por lo tanto ¿qué quiero decir con esto? que cuanto más vulnerables estemos en las redes sociales es mucho más fácil no solo desde un punto de vista de los que nos dedicamos al reclutamiento conocer nuestros puntos más frágiles que todos tenemos sino además las personas que van a hacer el mal que de todo hay en la vida los buenos y los malos pues lo vamos a poner de bandeja porque el phishing es aquel link podrido que sale a la luz y se cuelga en la red para que algún no precavido pues pinche y a partir de ahí pues ese malware se le infecta el ordenador y el spear phishing es diferente el spear phishing como su propio nombre indica es una pesca más con arpón algo más dirigido es decir que van a por nosotros imagínense que ustedes acaban teniendo un cargo de responsabilidad como director general ministro o lo que fuese o simplemente por una venganza o por dinero pues efectivamente van a por ustedes y esto se complica cada vez más por lo tanto y en esto me quería detener a drede porque cuando hablamos de empleo también hablamos de las nuevas tecnologías y para hablar de nuevas tecnologías inexorablemente tenemos que hablar de ciberseguridad la ciberseguridad y la vulnerabilidad en las redes sociales está a la orden del día el otro día facebook ha tenido que pedir perdón otra vez más por la vulneración de todos los datos que han salido a la luz pública y es que llueve sobre mojado por lo tanto porque hace dos años también le pasó lo mismo linkedin también tuvo un problema parecido hace dos años todas las redes sociales son vulnerables ponen todos los medios pero no obstante cuantas más precauciones tomemos nosotros mucho mejor ni que decir tiene aquellos que se dedican al sharing team saben lo que es ustedes el sharing team pues se ha puesto de moda viene de construir dos palabras el share compartir y parenting que es la crianza del hijo lo que hacen es compartir los padres primerizos muchas veces los primerizos las fotos del niño a los dos o tres días y las cuelgan a redes o incluso cuando el feto está embarazada la mujer esto se está observando que está subiendo un porcentaje del 30 al 40% de los padres mundiales esto es algo brutal brutal porque esas fotos después y las personas sobre todo jovencitas que tienen acceso desde ya a estas redes sociales pues colgando fotos no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí pero puede ser que estén siempre y tampoco sabemos cuánto uso se va a dar o qué tipo de uso se va a dar a esas fotos por lo tanto ojo con el tema de la ciberseguridad en cuanto a las tendencias observables en nuestros días bueno entre ellas el Inbound Recruiting esto está digamos que las nuevas tendencias de los procesos de selección 4.0 están muy ligados al marketing digital digamos que si alguno de ustedes sabe conoce y se ha introducido en el mundo del marketing digital saben que hay una que hay una una modalidad muy en boga con la que trabajan muchísimas empresas que es la famosa Inbound Marketing pues esta herramienta aplicada al marketing digital bueno pues las personas de recursos humanos las hemos hecho nuestras para llevarlo a nuestro terreno y le hemos denominado Inbound Recruiting ¿qué es el Inbound Recruiting? el Inbound Recruiting permite crear una máquina de recibir candidatos cualificados de forma continua independientemente de si hay ofertas abertas o no en ese momento se centran en generar relaciones entre la marca y el candidato igual que el marketing digital cuando tú estás con una startup o una tienda online o un modelo e-business lo que estás tratando es de fidelizar al cliente potencial que igual no lo va a ser ahora igual ahora simplemente es un simpatizante o seguidor pero lo que queremos es crear el caldo de cultivo suficiente para que para que mediante el pipeline de la venta consigamos a través del awareness llegar a un momento en el que se pueda cerrar esa venta es decir que ese seguidor ese simpatizante se fidelice con nuestra marca nos compre en algún momento y además sea un consumidor habitual es decir se quede a gusto con la compra que ha hecho pues esto es lo mismo con el tema del Inbound Recruiting se centra en generar relaciones entre la marca y el candidato a largo plazo a largo plazo consiguiendo que se sienta atraído por la empresa y es que seguro que ustedes si se ponen a meditar tienen muchísimos ejemplos de esto que les comento ejemplos de empresas que gastan millones en fortalecer su propia marca para atraer talento y para generar esa concienciación ese atractivo ese interés que poco a poco después se va a convertir en una contratación del talento no olvidemos y después voy a abrir un apartado específico de esto que el bien más escaso que existe hoy en día en el mundo es el talento a pesar de las crisis a pesar de todo lo que estamos viviendo las empresas y organizaciones matan por encontrar el talento allí donde esté para lo cual bueno pues pagan las cantidades que haya que pagar para atraer a la persona adecuada que le pueda salvar de todos los problemas que tiene a diario en el ámbito de las ingenierías de la informática del derecho del mundo de la empresa del mundo del marketing en todos los ámbitos el talento es un bien escaso por lo tanto de ahí surgen ese tipo de tendencias ¿por qué? porque se trata de atraer sin ser muy invasivo en la venta de la empresa me refiero no hace falta atraer porque sí sino hace falta ser lo suficientemente visual a través de vídeos a través de una identificación de principios y valores con el público al que me dirijo para poquito a poquito ir atrayendo a ese público objetivo saber comunicar adecuadamente el mensaje para que las personas que estén atraídas por mi marca sepan si es la empresa y la organización que realmente están ellos buscando y a partir de ahí convertir tiene que haber una conversión ¿conversible en qué? conversión en personas que apliquen a nuestras ofertas de empleo imagínense por ejemplo L'Oreal que es una de las grandes multinacionales que han trabajado el Inbound Recruiting y ha tenido premios fíjense en el 2011 ya por campañas de Inbound Recruiting L'Oreal por ejemplo pues evidentemente trabaja muchísimo esta herramienta ¿para qué? para convertir toda esa masa de personas interesadas y convertirlas en personas que apliquen a sus ofertas de empleo ¿para qué? para después contratarlas convertirlas tiene que ser algo fácil es decir las organizaciones no tienen que complicar los procesos los formularios a la hora de cumplimentar por parte de los usuarios los candidatos interesados en la organización tienen que ser muy asequibles y muy fáciles porque si no el candidato se cansa y se va a otra empresa y no nos va a aplicar a la oferta por lo tanto hay que ser formularios fáciles tienen que ser a través de las webs propias de la compañía pero que sean absolutamente intuitivas porque de otra forma vamos a espantar al candidato y después hay que contratarles y cuando se les contrata hay que hacer un proceso de enamoramiento continuado para que bueno incluso el proceso de acogida que muchas veces se ningunea el proceso de acogida a los que nos dedicamos a recursos humanos es aquel proceso en el que el candidato llega por primera vez a nosotros a la organización y la primera impresión que uno tiene de algo como saben ustedes en todos los ámbitos es la primera impresión con la que seguramente nos quedemos y es muy difícil después mentalmente transformar este pensamiento por lo tanto es muy importante que ese enamoramiento bueno pues deje una huella positiva desde el minuto uno que se incorpora con nosotros es más es importante este enamoramiento ¿por qué? porque si esa persona se incorpora y se incorpora en condiciones de calidad y con las condiciones y con las pautas como hay que hacerlas va a hablar bien de nosotros lo va a referenciar por lo tanto va a ser la primera persona que va a vender la empresa y además de forma gratuita ¿por qué? porque el proceso de Inbound Recruiting consiste en esto que sean los propios prescriptores los propios colaboradores que se van incorporando y después analizar esto es como el marketing digital como la famosa web analytics ¿analizar el qué? analizar si nos hemos equivocado si no en qué nos hemos desviado si nos llegan candidatos que realmente estamos deseando que lleguen si los candidatos que nos llegan no son los adecuados si los procesos se están dilatando muchísimo en el tiempo si las personas después permanecen en el tiempo o no por lo tanto el Inbound Recruiting es un proceso completo de enamoramiento en el tiempo en el que mediante la sugestión a través de medios visuales fotográficos mediante medios tecnológicos avanzados no invasivos pues podamos atraer a esta masa crítica que nos interesa a este público objetivo que queremos que sea el talento que nutra el futuro de nuestra organización para posteriormente ir convirtiendo a estos interesados en los nuevos contratos y en el proceso de enamoramiento y un proceso de análisis posterior para saber si lo hemos hecho bien o mal y si lo hemos hecho mal pues analizar las desviaciones que a futuro tendremos que realizar después si quieren me preguntan sobre esta modalidad que las empresas se están poniendo muy en boga por ejemplo el hotel los hoteles las primeras cadenas de hoteles en España las están utilizando antes de la pandemia ahora saben ustedes que las cadenas hoteleras han sufrido especialmente en un sector como el turismo con esto de la pandemia porque no hay viajes básicamente pero hay muchísimas empresas como Coca-Cola que ya llevan muchísimos años trabajando en ese tipo de herramientas y al final tiene mucho que ver con el endomarketing y el employer branding es decir la importancia de la marca de empleador y esto es bueno quien no ha ido a hablar de Glassdoor o de páginas como Indeed o las propias páginas de empresa de LinkedIn ¿qué es esto? bueno pues el endomarketing consiste precisamente en trabajar en marketing hacia adentro no hacia afuera las personas que se han dedicado históricamente al marketing han sido los expertos en SEO en posicionamiento en SEM en analítica en experiencia de usuario pero siempre hacia afuera es decir lo que estamos pensando es cómo conseguir cada vez más clientes potenciales y cómo convertir los leads cualificados en fin temas más marketinianos lo que sí que supone una auténtica revolución desde el punto de vista de la perspectiva de las personas que han trabajado el marketing hacia afuera hacia la venta es cómo vender hacia adentro nuestra propia compañía con nuestros empleados y en esto no hay ninguna empresa medianamente grande que no lo tenga en cuenta el endomarketing consiste por tanto en trabajar las estrategias de venta de marketing y de las líneas estratégicas de comunicación que todos conocemos y que el marketing digital nos explica en sus líneas online y offline pero hacia adentro para hacer partícipe a través de la experiencia de usuario que en este caso llamaremos experiencia de empleado abriendo buzones de sugerencias abriendo la participación activa a los colaboradores dentro de la compañía ¿para qué? para retener el talento porque no es solo importante buscar el talento sino hay que atraer el talento sino que después hay que retenerle y fíjense ustedes en España hay un dato demoledor solo la permanencia media con independencia con independencia de la edad y con independencia a menor edad más acentuada este porcentaje dos años y cuatro meses es la media de permanencia de una persona en una empresa en España hoy por hoy esto es nada cuando fíjense ustedes mi padre por ejemplo trabajó en una empresa cuarenta y pico años hasta que se jubiló y bueno pues ejemplos tenemos todos de este tipo hoy en día en la geek economy que llaman los expertos en la economía por proyectos pues evidentemente tendremos que ampliar también el prisma y la mentalidad para saber que tendremos que trabajar por microproyectos muchas veces entonces las empresas están volviéndose locas para construir estrategias de endomarketing y de employer branding para trabajar esa marca de empleado para trabajar ese sentimiento de pertenencia para trabajar ese recorrido de empleado para que se sienta súper partícipe y parte de que sea escuchado que no haya simplemente un buzón de sugerencias online a través de comunicados internos sino que al final las medidas se tomen en función de lo que la mayoría de la masa crítica de los empleados dicen en esto consiste más allá de las medidas de políticas retributivas de equilibrio entre la vida familiar y laboral bueno pues todo ese tipo de la jornada de cuatro días cada tanto se está hablando en España que es una de las propuestas que está encima de la mesa trabajar 32 horas a la semana que ya se aplicó con más o menos éxito en Francia bueno ese tipo de iniciativas y estrategias están pensadas precisamente para eso para buscar que la gente una vez que está dentro no se nos vaya porque hay muchísimas empresas no olvidemos sobre todo el perfil IT de ingeniería y tecnología y informática que no pueden crecer conozco muchas y en Estados Unidos ni les cuento lo que sucede en el famoso en el famoso palo alto hay empresas que no pueden desarrollar sus startups porque no tienen las personas adecuadas que las puedan transformar desarrolladores de software gente experta en big data gente experta en inteligencia artificial gente experta ni en robótica en experiencia de usuario dentro de lo que son la línea de móviles bueno pues todo ese tipo de cosas arquitectos de datos business analytics bueno pues todo ese tipo de profesiones que están absolutamente en boga y que todos conocemos como profesiones que hoy en día son las número uno y que lo van a seguir siendo en los próximos años pues son muy escasas entonces las empresas ¿cómo hacen? ¿qué fórmulas inventan? para retener bueno pues en este caso el endomarketing y employer branding como medidas fundamentales ¿cómo se hacen los procesos de selección hoy en día? bueno hay una mezcla por lo menos por aquí en Barcelona en Madrid en las grandes ciudades en España hay una mezcla hay una mezcla entre los procesos convencionales en los que se pide al candidato ir físicamente porque al final yo también soy de los que pienso que como contacto físico y esa retroalimentación face to face no hay nada pero sí que es cierto que con esto de la pandemia se ha acentuado muchísimo más y se ha intensificado las tendencias por ejemplo en el ámbito de la gamificación ¿qué es la gamificación en los procesos de selección? pues esos son los procesos de juego al final procesos como los famosos puzzles online o los videojuegos para que varios candidatos interactúen entre ellos con las medidas de seguridad para no ser falseable ese juego y con todas las medidas de realismo absoluto para tomarse el juego como lo que es un proceso de selección y que sea atractivo para que también estimulen a los candidatos lo que se está haciendo es a través de la teoría de juegos la teoría de los videojuegos pues llevando llevado al terreno de los procesos de selección se analiza rápidamente y de una forma mucho más visual y mucho más global e integral se analiza diferentes circunstancias y diferentes comportamientos ante esas circunstancias mediante videojuegos en esto consiste la gamificación no solo existe desde un punto de vista de empleabilidad externa es decir la empleabilidad como condición que determina la capacidad que tengo de aspirar a un puesto de trabajo desde el exterior desde el mercado de trabajo sino también desde la empleabilidad interna es decir a través de assessment center que se realizan para que una persona que está en una posición pueda aspirar a un puesto más alto dentro de la organización también se utilizan ese tipo de pruebas ese tipo de listados mediante puntos que el entrevistado o la organización va otorgando en función de la superación de las pruebas online y de los videojuegos es una tendencia absoluta que ha venido para quedarse porque al final cada vez va a más Google ya la ha utilizado Facebook ya la ha utilizado L'Oreal ya digo en el 2011 la multinacional la cosmética ya ganó un premio otorgado por la Asociación Internacional en el que otorgaron a los directivos esta iniciativa como un caso de éxito en el que ha venido incluyendo a perfiles a través de procesos de gamificación Hotels Marriott también a través de juegos para los perfiles más de hostelería de chef de cocina en el que se exponían ciertas pruebas para trabajar videojuegos relacionados con el ámbito de la hostelería y de la cocina y así incorporaba sus procesos de selección a las personas o Google como incorporaba a perfiles interesantes de ingeniería informática expertos en Big Data y en Python a través de pruebas que soltaban en mitad de búsquedas que los propios candidatos hacían y se encontraban con mensajes como somos Google quieres trabajar con nosotros y le ponían pruebas y si supería esas pruebas pues después se quedaba trabajando dentro de la empresa son gamificaciones que han venido para quedarse y bueno pues hay que estar muy al día de cómo funciona todo ello está muy relacionado con las experiencias de Machine Learning y la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos que junto con la Big Data es decir el People Analytics es decir la Big Data aplicada a la gestión de personas pues son las dos grandes tendencias la inteligencia artificial y la Big Data que le pregunten a Linkedin hoy en día Linkedin es la madre de todas las redes sociales con una inteligencia artificial y una Big Data abrumadora vive de ello al final todas las herramientas como Sales Navigator Marketing Solución Talent Solución para los departamentos de ventas o para los departamentos de recursos humanos Premium que tiene Linkedin están diseñadas con inteligencia artificial y Big Data porque claro que tenemos millones y millones de registros más de 700 millones de usuarios están en Linkedin dos cada segundo nuevos dos nuevos seguidores cada segundo por lo tanto oigan esto no es ninguna broma ¿no? ¿cómo trabaja Linkedin? bueno pues lo que hace lo que hace único a Linkedin es que además de tener millones y millones de registros y de datos es que pone a disposición de los usuarios distintas herramientas para transformar esos datos y bueno pues descartar los que no son de su interés y quedarse solo con los que sí lo son ya sea a la hora de buscar talento a través de segmentación por estudios por población por edades por profesiones por universidades incluso a través de Linkedin Insight o Linkedin Ads ¿no? que son modalidades que ya venían existiendo en Instagram o en Facebook a la hora de la gestión de ventas o modalidades como Marketing Solución para que el público objetivo al que me dirijo sea muy concreto y específico ¿no? para que esos leads cada vez sean más cualificados y tengan sentido ¿no? por lo tanto la inteligencia artificial en los recursos humanos es absolutamente todo hoy en día y la Big Data que si no miren ustedes todos los CRM y los software de gestión que están trabajando en las empresas incluso el famoso Salesforce o SAP bueno pues imagínense el famoso People Analytics ¿no? que lo que hace es transformar esta Big Data en favor de los departamentos de recursos humanos luego abrimos el debate con las preguntas y demás ¿vale? por ir terminando es importante que al frente de todos estos procesos estén líderes digitales obviamente si lo que estamos es con un director de recursos humanos que está fuera del ámbito digital y está obsoleto pues de poco va a servir que pongamos en marcha estrategias desde arriba ¿no? el primero que tiene que llevar a las riendas es las personas encargadas de gestionar todos estos departamentos tienen que ser los primeros digitales ¿no? esto es muy importante tenerlo en cuenta y no se nos escapa que el líder digital viene de la mano de la revolución 4.0 pero no nos olvidemos sigue siendo la llave maestra el famoso networking eventos como el que hoy tenemos ocasión de asistir u otros de otra índole o o o conferencias online o bueno pues recorridos virtuales de la mano de bueno pues de ferias de empleo online como la que dentro de poco voy a tener también el placer de de participar en ecuador ese tipo de eventos al final siguen siendo las las llaves maestras de la empleabilidad del presente y del futuro y más del presente y del futuro que del pasado ¿por qué? porque hoy en día el networking es global ¿no? fíjense que estamos en la teoría de los 3 grados que la teoría de los 6 grados dicen que ya no existe la teoría de los 6 grados decía que a través de 6 grados de contactos a nivel mundial podemos llegar a conseguir cualquier objetivo y llegar a conseguir a conocer a cualquier persona en el mundo ¿no? hoy en día LinkedIn y redes sociales como Instagram o Twitter se han encargado de demostrar que no que ya no son 6 grados que son incluso menos de 3 es decir hay experimentos hechos desde la costa oeste norteamericana a la costa este que con 3 contactos de calidad se consiguió un trabajo de Los Ángeles a Nueva York o otro experimento real específico que se hizo con 3 contactos de calidad desde París a Barcelona con 3 tarjetas de visita físicamente también se consiguen los objetivos por lo tanto ojo con el networking porque no sabemos lo interconectamos interconectados que seguimos estando y que y que y que y todas las posibilidades y oportunidades que esto nos hable ¿no? nunca sabes si alguien en Buenos Aires dentro de X tiempo me puede abrir la nueva fase profesional en mi vida o yo puedo abrir a alguien desde Buenos Aires a Madrid bueno pues un contacto que le va a venir muy bien y que va a abrirle nuevas perspectivas ¿no? y el LinkedIn junto con la marca personal ¿no? estamos constantemente hablando de lo mismo el networking de LinkedIn la marca personal de LinkedIn no solo de LinkedIn sino en todas las redes sociales y es que al final consiste en esto ¿no? el reclutamiento 4.0 se basa en estos dos pilares ¿no? en nuestra marca personal en la reputación en la visibilidad pero conseguir una reputación online que no esté manchada y que sea bueno pues efectivamente positiva ¿no? desde un punto de vista de los intereses que perseguimos en lo profesional junto con un networking equilibrado ¿no? y en esto LinkedIn insisto juega un papel un papel fundamental no solo LinkedIn pero LinkedIn también y después los procesos de selección ¿no? porque es que al final ¿para qué se abre un proceso de selección? si es que se abren bien porque muchas veces las empresas abren procesos de selección y no saben para qué porque por eso muchas veces vemos vacantes que no se cubren porque las empresas no han dedicado el tiempo suficiente para analizar qué es lo que realmente necesita y esto se complica la cosa porque al final lo que necesitan las empresas es el talento ¿no? esto es lo que busca el talento ¿qué es el talento? pues el talento al final es un conjunto de capacidades más compromiso más acción ¿no? es decir que quiero que puedo y que actúo ese es el talento ¿no? ese conjunto de capacidades de compromiso y acción real cuando se detecta talento las organizaciones acuden a por él por lo tanto todo ese tipo de herramientas y estrategias van en busca de atraer talento y retener talento y desarrollar en la medida de lo posible talento ¿no? porque ahora estamos en la tesitura de qué hacer con las personas que formamos y se van bueno ya lo decía Richard Branson ¿no? el CEO y fundador de Virgin pues que al final es más peligroso tener a 100 tontos que a uno bien formado y que se te vaya oye mala suerte se te va pues sí se te fue pero habrá que asumir el riesgo ¿no? o habrá que trabajar un conjunto de medidas como el employer branding por ejemplo o el endomarketing para que esas personas se sientan a gusto y no se nos vayan ¿no? porque las personas siguen siendo el recurso más importante que toda organización tiene ya sea una petrolera ya sea una empresa del gas ya sea una telefónica o ya sea una empresa de construcción las personas siguen siendo dentro de 20 años no lo sé hoy por hoy siguen siendo el recurso más importante y el objetivo número uno es atraer retener y desarrollar talento como he venido diciendo ¿no? al final ¿qué es una entrevista de trabajo? pues es un bueno pues es una acción de comunicación bidireccional entre dos personas que bien se puede hacer online bien se puede hacer telefónicamente o bien se puede hacer personalmente al final ¿cuáles son los objetivos? pues saber si uno si un candidato quiere si sabe y si puede ¿no? yo me inclino más por pensar que lo más importante por lo menos para mí cuando hago entrevistas es saber si quiere ¿no? porque si puede y si sabe ya me lo dice en el currículum ya me lo ha dicho anteriormente por teléfono pero en la entrevista estoy viendo su comunicación no verbal a pesar de ser online ojo con las entrevistas online que muchas veces bajamos la guardia es como si yo estoy hablando con ustedes y estoy así ¿qué van a pensar ustedes? pues que el orador o que el profesor que tienen ustedes esta tarde está aburrido o cansado ¿no? cuidado con la comunicación no verbal es muy importante la positividad siempre es otra de las llaves maestras del empleo ¿no? nadie quiere a una persona triste o algo suyo ¿no? por lo tanto es importante que la comunicación no verbal siempre sea adecuada siempre sea en términos de educación y siempre sea trabajando las preguntas que seguramente me van a trasladar pues con asertividad y con una argumentación sólida y creíble ¿no? sobre todo creíble ¿no? trabajando muy bien las preguntas trabajando muy bien las respuestas y trabajando muy bien la comunicación no verbal en equilibrio con la verbal esto es muy importante la positividad el contacto visual a pesar de estar en una entrevista online ¿no? porque el objetivo es encontrar a la persona adecuada este es el objetivo el objetivo es saber si quiero si sé y si puedo y el objetivo mío será demostrar que quiero que sé y que puedo y si esto es así pues en la entrevista que es la parte más importante de todo este megajuego que llamo yo pues no solo es el único pero sí la más importante la entrevista porque habla de test psicológicos de inteligencia dinámicas de grupo seguramente pero todo este todo este proceso se centra en la entrevista si la entrevista la hacemos bien pues tenemos muchísimas posibilidades de avanzar las tipologías hay muchísimas muchísimas esas entrevistas pueden ser en panel pueden ser grupales pueden ser individuales informales formales entrevistas online entrevistas por teléfono en panel bueno es cuando hay varios entrevistadores y solo un candidato porque uno es el director de recursos humanos es el director de producción y quieren saber cómo te desenvolverías en el propio puesto de trabajo en grupales al revés muchísimos candidatos yo soy entrevistador estoy buscando un perfil seguramente bajo y no tengo mucho tiempo entonces hago preguntas a uno a otro a otro y me voy quedando con dos o tres y las entrevistas formales e informales es en función de dónde se desarrolla hay muchas veces y en mi caso ni les cuento después de 100 entrevistas que he tenido pues o más de 100 pues he tenido entrevistas en halls de hoteles en restaurantes en bares en un portal y eran entrevistas serias y eran entrevistas que te quieren poner a prueba esas son las informales y las formales las entrevistas en un despacho convencional que todos conocemos las fases son las que todos conocemos el antes durante y el después de la entrevista el antes hay que prepararse bien la entrevista cuando nos dicen que estamos citados para mañana estas 24 horas servirán para saber más de la empresa cuál es su cultura sus principios sus valores prepararme las preguntas que seguramente más daño me van a hacer por ejemplo porque he tenido dos años de parón en un currículum ese tipo de cosas que van a hacer daño o porque no tengo ningún certificado en inglés si puedo demostrar que es inglés salir airoso es parte del éxito y para poder salir airoso la improvisación juega muy buenas pasadas hay que prepararse absolutamente todo por eso sirve la fase del antes el durante es durante la entrevista y el después es seguir las pautas que uno diga para cuando me digan si tengo alguna entrevista demostrar que sí que tengo si tengo alguna pregunta después de la entrevista decir que sí tengo preguntas para demostrar interés preguntas que no tengan nada que ver con el horario ni con el salario para no crear ciertas dudas acerca de cuál es mi interés real por parte de esa posición y si me han dicho que en 15 días van a tomar una decisión pues en 15 días llamo es decir que sigo muy pendiente de ese proceso conozco muchas personas que han conseguido un puesto de trabajo por ser insistentes y seguir las pautas que les digo después no se han olvidado del proceso sino que han sido los primeros en llamar y decir oiga que ha pasado 15 días que pasa con el proceso y ahí perdone que es que se nos ha escapado bueno pues ese tipo de interés demuestra también que puede ser también dar buenos resultados posibles preguntas muchísimas aquí tienen ejemplos ya se las pasaré si ustedes quieren háblame de ti mismo típica pregunta abierta para saber cómo estructuras tu mente y argumentación qué gana la empresa si te contrata a ti por qué estudiaste una carrera concreta dónde te ves a futuro cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos más frágiles cuáles son tus necesidades de salario qué salario pretendes cobrar ese tipo de preguntas que siempre son las típicas hay que prepararlas hay que prepararlas bien en conclusión una buena preparación es imprescindible para lograr una entrevista el trabajo te distinga esto es importantísimo ¿no? pruebas de selección hay muchas las psicotécnicas siguen existiendo para saber pues cuál es mi capacidad de razonamiento mi capacidad espacial en función de los perfiles mi capacidad de inteligencia las pruebas de personalidad los 16PF o los papis famosos en el que hay varias opciones ABC o a veces ABCDE o una es muy extrema otra es más intermedia y otra es más extrema por lo contrario preguntan cosas como si a veces te sientes triste sin motivo muy de acuerdo poco de acuerdo no lo sé o muy desacuerdo o poco desacuerdo ese tipo de cosas para saber cómo está estructurada mi mente y mi cabeza y saber por parte de los psicólogos de los departamentos de recursos humanos si este gráfico de personalidad concuerda con la cultura principios y valores que estoy buscando o con las competencias y características con perfil que estoy buscando como director comercial imagínense o gerente de ventas realmente está está esperado ¿no? pruebas de idiomas o famosas dinámicas de grupo como las que le presento aquí que son realmente mis favoritas ¿por qué digo esto? porque son dinámicas de grupo en las que vas a ver las personalidades reales de las personas 8, 9 o 10 personas no sirve para contratar pero sí que sirve para disipar dudas y descartar candidatos y hace se presentan pruebas reales o imaginarias como este caso y en el que se presenta es un debate en el que todos tienen que participar y el entrevistador va tomando notas acerca de cuáles son los comportamientos de los candidatos a mí me ha funcionado siempre francamente muy bien y se puede saber mucho de la personalidad de las personas en función de cómo de cómo se desenvuelven estas dinámicas hay que entrenar hay que entrenar y hay que entrenar después de muchísimos fracasos un día me propuse preparar mis entrevistas y oh Dios mío empezaron a dar resultados por lo tanto les invito a que entrenen ese tipo de cosas y por último y termino con esto he elaborado una serie de claves muy pequeñitas que para mí han supuesto bueno pues el éxito de la superación de los procesos de selección después de muchísimos 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 fracasos fíjense que al final más de 90 procesos de selección padecidos hacen que les pueda decir que estamos ante el gran juego de nuestra vida y es un juego como cualquier juego no siempre gana al mejor esto siempre hay que tenerlo en cuenta por lo tanto es un juego ingrato y a veces injusto hay que tener muy consciencia de los diferentes hitos donde estamos moviéndonos las fases de la entrevista que primero habrá que hacer un currículum adecuado después prepararse una entrevista adecuadamente y después los tipos de pruebas como las dinámicas de grupo o los test de psicotécnicos todo tiene un proceso y todo hay que prepararlo todo lo que no se prepare lo dejamos al albur del azar que el entrenamiento es imprescindible que jugar tus cartas de manera disciplinada y conservadora a mí me ha dado muchos éxitos que ir de original puede ser interesante pero a mí no me ha funcionado es mejor intentar ser más conservador en ese sentido que el proceso dura de principio a fin y que todo detalle es importante desde que me llaman por teléfono para saber si estoy interesado hasta cuando me despido del entrevistador estrechándole la mano o despidiéndome a través de una videoconferencia la importancia de no improvisar ya les digo el porcentaje que está fuera de tu alcance hay que contar con él a pesar de haber hecho todo esto bien igual nos suena el teléfono y nos dicen que no nos han decantado porque ha venido el sobrino del jefe y lo han contratado oye estas cosas son así pero en todo caso lo que sí les aseguro y créanme que es así que cuanto más preparen y hagan las cosas que hay que hacer en condiciones de calidad más éxito van a tener que lo injusto lo deshonesto y lo inesperado hay que contar con ello porque va a pasar pero es parte del juego por eso digo que es un gran juego por eso pongo aquí un tablero del trivial que soy un apasionado del trivial porque tiene que ver mucho con un juego y que para eso estamos los profesionales que se dejen ayudar y que hay quienes los hemos pasado canutas para superar los procesos de selección en nuestra vida y que al final hemos adquirido ciertas habilidades por mi parte nada más decirles que estamos ante una era de cambios profundos con tendencias que han venido para quedarse y que nos tenemos que subir a este carro para no quedarnos fuera de juego me mantengo a su disposición para aclararles cualquier duda y abrir un debate si lo considero muchísimas gracias Javier muy interesante la charla acá tenemos una consulta de Valeria dice buenos días desde Perú me gustaría saber si hay algún impacto distinto en los resultados del proceso de selección de gamification versus los procesos tradicionales bueno yo creo que es un poco precipitado a la hora de seguro que hay multinacionales que tienen esas analíticas yo lo desconozco yo creo que al final las grandes estadísticas se van a ver dentro de unos años cuando se puede hacer una comparativa mucho más cuantitativa desde un punto de vista de número de entrevistas realizados para saber hasta qué punto esto ha venido a cambiar las reglas de juego sí que es cierto que lo que sí que puedo adelantar es que lo que sí está fuera de toda duda es que las nuevas tendencias hacen más impersonales los procesos y me explico las connotaciones subjetivas a las que siempre se apela a la hora de dejarnos guiar por nuestros tabúes prejuicios connotaciones trabas mentales a la hora de enjuiciar a una persona en los primeros 5 segundos pues muchas veces a través de la inteligencia artificial big data y todo este tipo de herramientas gamificación pues se eliminan son barreras que se eliminan y seguramente la impersonalización hace también mucho más objetiva los procesos de selección ¿esto es bueno o es malo? en principio es bueno en principio es bueno ¿por qué me río? porque yo soy un enamorado de las personas entonces claro a mí me cuesta muchísimo trabajo el desvincularme emocionalmente de lo que tengo delante digamos que si yo que he sido hasta enero he estado como director general de una multinacional he tenido que crear un proyecto de cero las personas que han venido de la mano conmigo si yo no hubiese tenido ese componente esa erótica del entrevistador ¿no? que se llama se llama así ¿no? es decir ese engagement ¿no? emocional con una persona seguramente no lo habría traído a mi proyecto ¿no? entonces esto se pierde ¿no? se pierde en favor de cosas mucho más objetivas ¿no? entonces bueno bienvenido sea también está en favor de los currículos mudos en el que no dices nada más en Estados Unidos ojo porque está prohibido por ley ya vienen existiendo los resumes famosos americanos no se puede poner nada de estado soltero y esas cosas en España somos mucho más latinos y nos gusta saber un poco si estás casado si tienes hijos y eso con cuidado para no meternos en temas legales pero bueno estamos convirtiendo procesos subjetivos en procesos objetivos esto sí que va a ser una revolución yo creo que no sé si hay más preguntas acá desde Instagram no tengo más preguntas así que no sé si Javier vos querés tener algún tipo más de información o con esto ya le damos la palabra a Nacho y hacemos el cierre muy buena la charla me gustó un montón espero que haya servido al resto yo a vuestra disposición ahora y siempre yo podría estar hablando de esto mucho pero aquí lo que se trata es de que la gente que tenga dudas que pueda preguntar porque al final yo estoy para ayudarles y la verdad que cuando uno lo ha vivido que esto no es un libro que te has leído esto es una vida de 17 años de fracasos incluso me ha llevado a escribir un libro yo tengo un libro editado por ahí que lo pueden encontrar ustedes en Amazon aunque yo creo que ya no se vende no lo sé que se llama manual de supervivencia y me llevó a escribir este libro el manual de supervivencia precisamente la pila de fracasos que cometí en mi vida o sea cuando yo iba de soberbio y pensaba que no había que prepararse nada y este tipo de cosas en la primera de las crisis españolas en el 2008-2009 que nos golpeó muy fuerte porque se juntó con la crisis financiera y de ladrillo de la construcción y tal y hubo muchísimo paro en España más que ahora incluso yo creo me pilló de lleno a mí esa crisis y yo ya no sabía qué hacer para encontrar trabajos y esto me llevó a reflexionar y empezar a hacer cosas distintas a las que venía haciendo y esto lo plasmo en el libro empecé a hablar de cómo preparándote las entrevistas se consiguen resultados básicamente es esto y esto no es un tema de que te lo diga alguien porque se ha leído un libro eso es un tema de que durante muchísimos años de fracasos y penitencia uno pensó que igual era mejor hacer las cosas de otro tipo de otra forma y me vino bien así que nada pues que a vuestra disposición muchas gracias bueno Javier te podemos seguir por redes sociales por Linkedin si, si por supuesto si nos recordás Javier Peláez Guerrero Javier Peláez Guerrero ahí me agregan tengo para seguir pero si quieren conectarme me conecta me pueden preguntar por privado que estimen o sea lo que quieran voy a dejar mi correo si quieren a ver si está por aquí simplemente por porque lo pueden ustedes este es mi correo los dos correos electrónicos la empresa con la que colaboro y el correo personal con la que trabajo de consultor y nada a su disposición en cualquier caso para para poderles a ustedes ayudar a cualquiera de ustedes ahora y en el futuro perfecto si te robo tres minutitos más para responder una última pregunta y ya con esto por supuesto por supuesto Ana Ana lo que está preguntando es cuáles fuentes sugerís para ahondar en temas de gamification en el proceso de selección si hay bibliografía recomiendes artículos papers para leer hay de todo lo mejor de todo es que se meta en google y en google hay empresas específicas con tesis impresionantes y ahí a pesar de que no hay mucha bibliografía porque obviamente hoy en día los temas digitales hay que ir a buscarlos a google o a gente muy experta o a empresas específicas por eso digo que a través de google hoy en día van a tener la información que estimen si quieren información mucho más detallada que me escriban en correo y ya le dirijo a técnicas mucho más concretas pero en todo caso a través de google tienen absolutamente todo todo absolutamente todo perfecto muchas gracias javier bueno ahora le paso la palabra a nacho y con esto somos el cierre un gusto conocerte y que hayan querido también ir en tuerca argentina muchísimas gracias a vosotros si muchas gracias javier muy interesante el tema daría para seguir discutiendo mucho tiempo más simplemente comentarles a nuestros seguidores que nos están viendo ahora por instagram y a los que no están en este momento en el webinar que nosotros vamos a tener otro webinar con EUDE el 20 de abril para hablar más sobre la universidad sobre sus programas académicos también estas opciones de becas que tienen exclusivamente para argentina y si se puede testimonios de alguna alumna argentina de la escuela esto va a ser el 20 de abril ya vamos a estar posteando y publicando el flyer con toda la información para que estén al tanto y para los que ya quieran empezar a aprender sobre este tema nosotros ya hemos publicado algunos posts sobre la escuela sobre EUDE así que se pueden meter ahí y tienen los links para ya empezar a conocer sobre estas oportunidades de becas son alrededor de 50 becas para el 80% del costo para argentinos para poder estudiar en EUDE y seguir aprendiendo de estos temas que vimos hoy y de más temas de negocios así que están bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy bueno hasta luego y que sean bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!